Soy Jade Izella de GMAV y Vitrum y nosotros estamos con todo el pavillón italiano aquí en Glass South America. Es una feira donde exponemos con muchas empresas desde muchos años y ha sido muy bueno estar aquí otra vez después de cuatro años porque es un mercado muy importante para nosotros y también estar en el año internacional del vidrio con la colaboración que tenemos con Abravidro en la Community of Glass Association que hemos hecho con todas las asociaciones internacionales y también queremos invitar a todos este año en Milán y Venecia con la Italian Glass Week y el próximo año en Vitrum que será en septiembre y porque la industria del vidrio es todo un mundo que esperamos siempre vernos en persona en Italia y en Brasil. Gracias. 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 Gracias.